¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, 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 que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando al GTA Liberty City Story, si señor, emulado de PCP, en la PC. Vamos a seguir haciendo las misiones de nuestra madre, así nos las sacamos encima y ya nos los rompe malo huevo. Recuerden que estamos jugando 5 misiones por día, o sea, son creo que 70 misiones en total todo el juego, sin contar las secundarias, obviamente. Van a ser aproximadamente 14 videos, si no me equivoco, o sea, 2 semanas y media, casi 3 semanas de juego. Muy bien, vamos a ir acá a lo de nuestra madre, que justo viva la vuelta a nuestro y vamos a hacer la misión como corresponde. Recuerden que los videos salen de nuevo a las viernes a las 5 de la tarde, recuerden suscribirse, darle like, compartir, que no sean guacho. No son of mine, no son mi hijo. No eres hijo mío, señor. Mamá, mamá. Tony, estoy solo en el teléfono. Un bestiñero en el orto. Ok, ok, os lo voy a ver. Bye. Tony, ¿viste a obsesionar a tu madre de nuevo, eh? Se sienta como si estuviese marejando con el marxiento para adelante. Nunca viste a verme o traer a casa a todas las chicas bonitas, pero ¿quién te ha enseñado de nuevo? No, 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 You look so fast and小, you're trying to kill me with the shame and the worries. Well, no more. From this point on, we're broke. I've called a hit on you. It's really the only way I answer you. ¿Qué? ¡Venga! Estas siempre fuiste una fuerza desobediente. Eso es para lo mejor, hijo. Al menos intenta morir como un hombre real. Tente de parar de me malo. Puro menos. Vamos los pibes, vamos por la escopeta. Que en teoría la escopeta es más mejor. Dale, ¿no se mueve cuando tiene la escopeta? Puro menos. Ahí, ahí abajo hay un chabón. Vamos a ponernos por acá. No se rinden los sicarios, me van a por ti, castígalos. Muy bien, bueno, castigo luego. Ahí está. Ahí está. Cuidado los sicarios, se te acercan. Riquídalos, ¿dónde están? Me cojo de la pared. Mirá, él me puede pegar y yo no. Guarda, que viene la ambulancia. Agarremos la vida que está acá. Mirá que inteligente que soy. Vení. Creo que en la ametralladora podemos movernos. Ahí está. Ahí está. Se acercan más sicarios. Guarda que flota el auto. No, a los chabones. Ahí sonó. A los sicarios, pelotudos. Ahí está. Y agarrar acá. Ahí está, su señor. Ahí está. ¿Quién manda acá? Misión superada. Vámonos, pibe. Y mamá. Mamá. Andate a la concha de tu madre, mamá. Sí, a vos te lo digo, mamá. Bueno, muy bien. Ahora tenemos sicarios que nos van a romper los huevos todo el juego. Eso quiso decir, eso. Así que nada. Vamos a hacer la siguiente visión del día. Mi primera visión del día completa. Fue bastante rápida. Vamos a apagar la radio. Y vamos a ir a buscar la siguiente visión del día. Bueno. El poste. El siguiente poste del día. Muy bien. Vamos a la chapa. Guarda, pelotuda. Muy bien. Vamos a ir a la Jota, que está marcada ahí. Muy bien. Acá es donde arranca la primer misión del GTA 3. Si lo recuerdan bien. Es acá. Sí, señor. Bon Voyeur. Sí, señor. Sew a la chapa. Bi skempa. ¿Qué es así? ¿Qué no? состав la chapa. ¿Qué es así? No. Yeah. перед, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, pero no así! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces la concha a tu madre? ¡Qué desagradable! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas la mierda ahora mismo! ¡Ok! Relájate, Tony! ¿Dónde está mi dinero? ¿Ves? Ese es el problema. ¡Estamos sacados! ¿Vale? Ahora, esperes aquí. Tengo que ir a cambiar... ...de esta cosa, ¿sabes? ¡Hey, Rayman! ¡Ahora de poner el doble ender! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! ¡Tony! ¡No! ¡Dejate de puesto eso! ¡Está menos desagradable! ¡Eh! Tenemos algunas cosas que tenemos que ver. ¡Hey! ¡Ok! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Sube a la furgoleta de JD! ¡Está seguro de que las chicas me están sacando! ¡Se ve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es una de mis chicas en ese carro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! 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 va a estar en Quilombo, vamos a tener que carnar a tiro, como corresponde muy bien vamos a buscar más chicas, que están por ahí ¿qué haces? dale vení, vamos los pibes está lleno de milita el chavo dale dale uy dios, bueno no vamos a terminar más así vamos los pibes a seguir buscando guita la puta de la puta de jv espero que haya laburado bien dale vamos los pibes ahí está, muy bien disfruta el hospital hermano no, la moto no no, ese no, ese no agarra, esa, la camioneta, la camioneta, te va a agarrar el cara te agarró la cara a la concha de tu madre y se me parió no, como odiaba estas cosas de esto GTA como odiaba estas cosas de esto GTA a la furgoneta y vamos a buscar a la chica si señor mirá, mirá que quilombo para romperme los huevos nomás acá hay una de las chicas dale rapido que no tengo mucho tiempo dale muchas gracias la concha de su madre en el callejón muy bien me chupa tres huevos dale dale dame la platica correte dame la patina va por los pibes va por los pibes toma listo suba por la furgoneta de nuevo va por los pibes muy bien muy bien a ver si va por ahí acá hay otra vení dale queda una seis dólares de mierda dale que se nos va el tiempo esa es una de mis chicas vení hey JP ha sido un día slow esto es todo lo que tengo vamos los pibes si señor vamos a volver al club guarda que casi atropellamos el viejo y se me termina y se me caga la visión si señor ahora dame lo que me ves dame los 700 dólares a mi ¿no? 500 dólares se quedó con 206 hijo de puta muy bien segunda misión del día superada vamos a hacer la siguiente misión de JD que estamos acá al lado pegadito eh done in 60 segundos tenemos un minuto para hacer algo que cosa no 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 bueno vamos a rescatar a salvatore en la puerta y no va a seguir la cara hay que escapar de la cara dale dale va buenos pibes vamos a tratar de ir al coso que te pinta en el auto a ver si con eso podemos hacer zafar al Don seguramente va a estar toda flanqueada la zona toda cordonada por la cara pero capaz que no visión superada jaja que bolude lleva a salvatore a la casa jajaja que fácil que fue fue una pelotude vamos los peos ya me veo que me mando una cagada en el medio me van a empezar a seguir para matarlo a él alguna pelotude tiene que pasar no puede ser tan fácil pero bueno ojalá que sí no? vamos por acá salvatore vive en la loma del orto que es por allá en el fondo arriba si bien recuerdo yo no? ahí está vamos los pibes eh vamos bastante bien gente obviamente es lo que yo les digo la dificultad de este es bastante fácil porque está pensado para jugarlo en un dispositivo eh portable ahí está si señor le hemos llevado a salvatore seguramente nos va a habilitar lisiones para él leon leon salvatore leon si señor si señor misión superada vámonos pibe como corresponde por eso ya dispone de microsubfusiles eso está copado muy bien pero bueno antes de seguir con las misiones de salvatore leone lo que vamos a hacer es seguir con las misiones de coso vamos haciendo por orden ustedes recuerdan que a mi me gusta hacer las misiones por orden así que vamos a hacer la siguiente misión de JD si señor a la chapa un recicario de mamá se dispone a matar bueno me chupas tres huevos yo me voy a mandar a hacer la misión jeje alberante de la situación decida hey Tony no leí lo que es no puedo salir ahora mismo estoy ocupado, ¿sabes? ¿por qué? ¿qué está pasando ahí? ¿y qué diablos es ese olor? ¿qué es Mel? vea Tony estamos catorizando a unos reales especialistas hoy esta cosa es como la ropa de oro lo que deberías estar preocupado con vosotros es la casa de la Leone gaming house en St. Marks los sindacos van a ir locos yo he oído que se van a golpear el lugar de la mapa bueno, inspecciona el casillo vamos a ir al casillo a inspeccionarlo correte muy bien el casillo está acá arriba si señor vamos los pibes ahí está muy bien hola Tony? es JD vea, justo escuché que hay un montón de goos sindaco que vienen a tu camino y están empacando mucho tiempo mirad a ti gracias JD apreciado que buenas noticias que me traiste JD que buenas noticias que me traiste JD y una más y el casillo será historia ah, lo tengo que eliminar antes de que pongan la bomba claro yo tengo... dale, correte que buena música para matar a los sicarios no 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 Perdimos la misión, no? Sí, casi no ha sido destruido. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Ahí está, hemos llegado. Muy bien, ahora nos llama, nos avisa y vamos a buscar el auto. Dale. Ahí está. Vamos a agarrar el auto antes de que llegue al gozo. La concha de su madre se me escapa. ¡Dale! Se me escapa. La concha de su madre. ¡Lolo, está llegando el casino! Ahí va, se está con el camino. ¡Páralos! Menos mal que empujé el auto a la mierda y no pusieron la bomba, ve. Bueno, bajate y corré. ¡Páralos! Estoy tarde para el empujo. Dale. Dale, sirve tu auto. La concha de tu madre. ¡Estoy en una ruta, hermano! Allá vienen los hijos de puta. Mirá que radio del orto que tenés. No, este no. ¡A los chabones! Oh, puso la bomba a la concha de su madre. Oh, puso la bomba a la concha de su madre. Acá de matar a los tipos antes de que... Ahí vienen los refuerzos de los Sitakos. Yo pensé que explotaba el auto. No, los chabones explotan. Es medio complicado apuntar y disparar desde el auto. Vamos a ver si del auto de los Sitakos podemos... ¡Bajate! Y apuntar. Dale. ¡Listo! ¡Estamos! Los Sitakos han cargado el enorme furbaleta de bomba. Ahí van a volar casi no de una. La concha de su madre. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Volarla... Agarremos este. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! Quiero doble, quiero doble. ¿Cuántos tiros hay que ponerle? Ahí se explota. No, ahí se va a explotar. Misión superada. ¡Vamos los pibes! Bueno, me la contó. Me la contó. Sí, señor. ¡Vamos, carajo! Bueno, córranse. Sí, señor. Cuarta misión del día superada. Qué grande este Metal Warrior. La tiene re clara. Ponele. Muy bien, gente. Vamos a hacer la última misión del día. La última misión de Shady. Sí, señor. A ver qué onda. Blow Up Dolls. Chicas explotadas, señor. Muñecas explotadas. Muñecas explotadas. Vamos a ponerle una bomba. ¿Este es el apropiado? Lleva al vehículo al taller. Sí, señor. De 8. De 8. Sí, señor. El negro. Que tenía la mano reventada. Este está en el fondo. Y vamos a ponerle la bomba al vehículo. Y después hay que manejar con cuidado sin chocarlo. Para que no explote seguramente. Te caíste de la moto, amigo. Ahí está Head Radio. Vámonos, pibes. A la chapa. A lo de bola 8. A ponerle la bomba. Al vehículo. Al vehículo. Muy bien. Ahí está. Sí, señor. Lo de bola 8. Poneme la bomba. Bomba colocada. El coche está... Voy a atacar el acoso. Aparca ahí el vehículo. Muy bien. No, para el otro lado. Ahí está. Muy bien. Vamos con cuidadito. Porque si no la bomba va a explotar. Eso es lo que nos dice esto. Y seguramente va a haber un kilómetro de tráfico. Va a haber pelotudos manejando para el orto. Vos viste como es esto. Cuando te ponen una bomba en el auto. Siempre te van a romper los huevos. De sobrevarela, no? Muy bien. Es que tengo que hacer. ¿Quién es? No lo reconozco. ¿No? No lo reconozco. No lo reconozco. No, me reconozco. Si señor. Y esta vez no me van a cagar. No señor. Porque yo soy muy inteligente. Mira lo que voy a hacer ahora. No lo reconozco. Se me pone un coche enfrente justo. Se me pone un coche enfrente justo. Voy y no bajaba acá. Voy a romper a tu bomba. Detona bomba. Poma. Pum. Chao, papá. Ay si. Volamos toda la mierda. Ahora si vieja. Chao, carajo. Mirá cómo volamos todo. Qué copado. Físicas realistas. Si señor. Misión superada. Mil manguitos. Mil 500 mangos para mí. Vamos los pibes. Vamos a churarnos esta moto de motoquero. Así vamos a guardar la partida de la casa. Y así nos despedimos. Gente, como corresponde. Gente, muchísimas gracias por acompañarme. Este fue el GTA del día. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal y compartir. Y nos vemos todos los días a las 5 de la tarde como siempre. Estamos jugando el GTA Liberty City Story. Si señor. Como corresponde. Prendemos acá. Guardemos la moto. Guardemos la partida. Y nos vamos a la reconcha de nuestra madre. Si señor. Chau gente. Nos vemos. Vamos a ir a lasim la parte radiada. Vamos a ir a lafa. Ahí vamos a ir.